A Rowhead, el estudio detrás de Helldivers 2, ha limitado su capacidad a 450.000 jugadores en simultáneo. Malditos y malditas, bienvenidos a un nuevo video acá en nuestro canal de Malditos Nerds Infobae, donde les contamos distintas noticias que van sucediendo a lo largo del día y de la semana. Mi nombre es Romy Pereira y para hablar estoy con el señor Tomás Pergolini sobre Helldivers, uno de los sucesos más importantes de esta última semana y media, más o menos. Puede ser, puede que hayas intentado entrar a Helldivers y no pudiste entrar y dijiste ¿por qué? Y decían, los servidores están llenos y vos decías, pero es un juego que acaba de salir, no lo juega tanta gente, tiene alrededor de 500.000 jugadores únicos en internet. ¿Por qué no sucede? Porque los creadores a Rowhead, el estudio detrás de Helldivers 2, ha limitado su capacidad a 450.000 jugadores en simultáneo. ¿Qué quiere decir esto? Que una vez que llegue a 451.000 personas, ese uno que quedó al final no va a poder acceder a los servidores, que es tal vez lo que te haya pasado el fin de semana a vos. Esto se debe, bueno, justamente a que nadie esperaba el éxito masivo que tuvo Helldivers 2. Es un juego que realmente el primer juego era conocido, pero no tanto. Y Helldivers 2, por diferentes motivos, por una buena campaña publicitaria, porque es muy gracioso cómo está armado el juego y que estén gritando libertad, 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 mientras masacran bichitos, hizo que todo el mundo lo esté jugando, hizo que sea un furor inexplicable en Steam y eso les complicó la conectividad a los servers. Lo cual, nada, es un problema para todas las personas que quieren jugar. Sí, nadie se esperaba esto. Helldivers 1 les fue bien, pero hasta ahí no más. Yo me crucé con muchísima gente en las redes sociales diciendo que justamente el primero no les había gustado, no les había interesado, habían abandonado las campañas, pero que el segundo les parecía una propuesta muy buena, no solamente superadora, sino que además una de las mejores propuestas multiplayer del último tiempo. Medio como que tiene igual la advertencia de que es un juego ideal para jugar con amigos. Por ahí si estás solo, dependés mucho de la coordinación, de cuánta gente te toque que tenga ganas de charlar y de coordinar, porque es un juego que es PvE, es decir, Player vs. Environment. Tenés que luchar contra, no contra otros jugadores, sino contra el ambiente, el entorno. Por lo tanto, necesitas coordinación sí o sí para no ser masacrado por estos bichitos. En un anuncio, la gente de Arrowhead dijeron Hola, divers, esta noche tuvimos problemas relacionados con el servidor con aumentos de jugadores simultáneos. Esto llevó a que algunos pagos de misiones fallaran, a que algunos jugadores se fueran expulsados de sus naves o se desconectaran. Nuestro equipo está trabajando las 24 horas del día para resolver estos problemas. Si bien hemos podido mitigar algunas de las causas, todavía estamos luchando para mantener el ritmo que se necesita para dar cabida a nuestros Helldivers. Por lo tanto, hemos tenido que limitar a nuestros jugadores simultáneos alrededor de 450.000 para mejorar aún más la estabilidad del servidor. Continuaremos trabajando con nuestros socios para aumentar el límite. Si tienes problemas relacionados con la progresión, reinicia el juego para que todo se vuelva a sincronizar. Gracias por la paciencia. Uno pensará que 450.000 jugadores es un montón, pero la verdad es muy poco. Es realmente pensar que juegos a los que les está yendo muy bien en el momento llegan a recolectar millones de jugadores al mismo tiempo. ¿Es loco o sí? No, no, eso que para un single player es un buen número. Para un multiplayer, 450.000 es muy chiquitito el número. Sí, totalmente. Claro, sí, totalmente. Si bien escribimos que el riesgo de jugadores concluyentes en Steam de Helldivers había superado al de Starfield, al de PUBG, al de Counter-Strike, al de Destiny, desde entonces alcanzó 400.514 usuarios que derribó, por ejemplo, a Monster Hunter, a Katy Reims, Hitman 2 y Grand Theft Auto 5. Sí, Helldivers 2 tiene más jugadores activos que GTA V. Y eso es uno de los juegos que mejor le he ido en los últimos tiempos y que tiene que sobrevivir de una manera y que le ha contado a Rockstar que sus números y sus inversores estén muy contentos solamente con la existencia de lo que es GTA V. Sí. Gran juego Helldivers parece que es de los más divertidos para jugar en el último tiempo. Yo todavía no tuve la suerte de probarlo. No sé si vos estuviste probando un poquito. Sí, y lo pueden ver en un video en Malditos Nelson Foba. Perfecto, excelente. No se olviden de ver el video. Así que esta fue la noticia respecto a cómo le está yendo a Helldivers al punto de que han tenido que reducir la cantidad de usuarios que pueden estar conectados al mismo tiempo. Muchas gracias por escuchar este video, por vernos, por seguirnos. No se olviden de activar la campanita, de dejarnos un comentario y nos vemos la próxima. Adiós. Si te gustó nuestro video, no te olvides de suscribirte y, por supuesto, activar la campanita para que tengas todo el contenido de Malditos Nelson Foba al día. Puedes dejarnos en comentarios que te gustaría ver. Malditos Nelson Foba al día Gracias.